El vuelo a Tapachula-Guatemala se encuentra en riesgo de desaparecer por los altos costos que ha impuesto la empresa Aeroméxico en Tapachula, porque ha impuesto precios de 5.200 pesos en un vuelo de 45 minutos hacia el vecino país y la tarifa más cara en vuelo redondo por ocupar, las dos primeras filas oscilan entre los 24.680 pesos, por lo que nadie podría viajar con estos costos tan elevados. Rafael Rojo Galnares, presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana en la costa de Chiapas, dijo que el interés de la línea aérea es desaparecer el vuelo, subiendo los precios para que nadie los ocupe. Sucede lo que está sucediendo hoy con el vuelo hacia Guatemala, que nos llevamos una sorpresa que hoy resulta que volar a Guatemala en la tarifa más cara, vuelo redondo, que es la tarifa M plus, que simplemente es ocupar las dos primeras filas del avión, porque es un avión pequeñito, no tiene ninguna prestación especial, sale en únicamente 24.680 pesos. Tapachula, Guatemala, Tapachula. La verdad, ¿quién va a ir a Guatemala así? Honestamente, es una tarifa absurda, 24.000 pesos, un avión privado sale más barato que es un vuelo redondo. Señaló que estos precios están desde el pasado viernes o puede ser un error de sistema o excusa de la empresa para desaparecer el vuelo, por lo que esperan que no continúe de esta manera, porque si no cambia la situación está en peligro de extinción este vuelo que permitiría una conexión más rápida con Centroamérica. El también empresario tapachulteco señaló que es importante que los senadores del país, como parte de su labor, gestionen ante las dependencias y empresas correspondientes para que se puedan tener tarifas justas con los empresarios de la costa de Chiapas. La tarifa más baja sale en 5.260 pesos aproximadamente, por un vuelo de 45 minutos. ¿Qué consecuencias? Es muy lógica, o sea, el interés es desaparecer ese vuelo, o sea, eso me queda muy claro. O sea, la línea aérea no quiere decir ya no me interesa ese vuelo o no me es rentable. Simplemente subo los precios para que nadie lo ocupe y entonces ya tengo un justificante para ficharlo.